Abertura 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 Muy bien, quisiera leerles algo. Rebecca Meiley-Peeper escribió esto. Muy bueno. Dice así, Nuestra imaginación es el poder más grande que tenemos. nuestra imaginación es el poder más grande que tenemos nos proporciona la capacidad para pensar algo que no somos a la vez nos permite conectarnos con el ser más bello que podamos concebir por un lado soñamos despiertos que somos más fuertes, más ricos, que tenemos más éxito y que estamos en algún lugar diferente y hacemos esto a través de nuestra imaginación y a la vez nuestra imaginación nos traslada al lugar donde está el Dios vivo inundándonos de esperanza en resumen nuestra imaginación nos da una capacidad casi infinita para ir más allá de nuestras limitaciones al menos en nuestra cabeza este regalo divino es el secreto de la genialidad humana es el artífice del arte, es el artífice de la música, es el artífice de las actividades empresariales y a la vez, agrego yo, es el artífice del encuentro divino donde me conecto con Dios pero también la imaginación es responsable de la genialidad oscura de nuestra maldad de nuestros engaños y de nuestros caprichos vacíos y también de la pérdida de nuestra esperanza aquí todo aquí una mamá le lee a su hija todas las noches una historia diferente una historia bíblica diferente que hace la niña imagina, ¿no? y uno dice, ¿qué poder tiene la imaginación, no? y la niña una noche miren esto, es fantástico la niña una noche le pide a su mamá y le dice lo siguiente mami léeme la historia de un hombre que un día pensaba que era Dios y al día siguiente empezó a comer hierba ¿qué historia quiere que le cuente? Nabucodonosor un día Dios el hombre más poderoso del planeta y al día siguiente aquí el problema, ¿eh? al día siguiente comiendo hierba me encanta me encanta me encantó esto estaba releyendo el libro de Rebeca Men y me encantó porque muestra claramente este día un día en la cima del mundo al día siguiente una bestia comiendo hierba la misma persona un día aquí y otro día aquí un día aquí y otro día aquí guarden esto un ratito guarden esto un ratito porque de esto se trata el texto que acabamos de leer justo de esto yo sé que no pareciera pero cuando yo les explique el contexto que es lo que vamos a hacer ahora van a entender que justamente nuestro texto habla de esto téngame paciencia un minutito yo estoy seguro que ninguna vez en toda tu vida cristiana escuchaste un mensaje sobre este pasaje nunca antes es un pasaje muy desconocido que raramente alguien ha predicado así que lo quiero poner en contexto y quiero decirles de qué va todo esto volvamos un poquitito a primera de Samuel hoy toca segunda de Samuel pero volvamos un poquito a primera de Samuel en primera de Samuel Saúl asciende al trono que lo vimos esta la semana pasada y la cosa va relativamente bien hasta que le surge un competidor David si se acuerdan viene Goliat y está el pueblo Saúl es el rey nadie quiere enfrentar a este hombre nadie quiere enfrentar porque es mucho más alto que yo me lleva un tanto así o más pero con unas cosas en espaldas así gigantes y súper fuerte y luego tenemos a una persona que se llama David que dice esto dice en primera Samuel 17 lo siguiente el señor mira yo voy a enfrentar esto nadie quiere enfrentar esto pero yo voy a enfrentar esta situación y les voy a comunicar por qué no es que soy valiente no es que yo entiendo algo yo entiendo que el señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso también es capaz de librarme de la mano de este filisteo quiero que observen algo porque esto va a contrastar muchísimo con el texto que nos toca hoy yo quiero que observen que David es una persona de fe que David es una persona capaz de enfrentarse a un oso que David es una persona capaz de enfrentarse a un león y que David es una persona capaz de enfrentarse a un gigante si no tenemos esto en cuenta no vamos a entender el texto que vamos a leer ahora es capaz de enfrentarse al hombre más poderoso del momento siendo un chiquitín siendo un pitufito así como este niño entonces uno mira la vida de esta persona y dice yo jamás voy a ser así el texto dice no solamente que y la historia la han venido leyendo seguramente no es una persona que es valiente o que tiene poder es una persona que confía en Dios en cada una de estas cosas bien la historia continúa David después de vencer a Goliath ya saben lo que pasa lo invita Saúl a tocar el arpa si se acuerdan y el texto ahora miren lo que nos informa dice y Saúl deliraba en medio de la casa 1 Samuel 18 David tocaba el arpa con su mano como de costumbre y Saúl tenía una lanza en su mano y se la arrojó pues dijo clavaré a David contra la pared pero David la evadió dos veces a ver esto que estamos leyendo aquí no es un incidente aislado pasó más de una ocasión en donde ahora a este chico que piensa en el contexto por favor pónganse en contexto acaba de liberar a todo el pueblo acaba de salvar a este rey acaba de salvarle la vida de que le corten la cabeza porque no lo iban a lo iban a tomar prisionero y lo que le iban a hacer es cortar la cabeza acaban este hombre acaba de salvar su vida ¿sí? y ahora David por celos lo quiere matar y este chico que típicamente una situación así injusta tú dices pero yo di mi vida por ti yo arriesgué mi vida por ti yo hice todo por ti y ahora todo el mundo está viva por causa mía tendría que por lo menos estar amargado por lo menos sentirse traicionado por lo menos tener una actitud de víctima ¿no? y decir pero ¿cómo? 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 en contra de Saúl nunca confía en Dios maravilloso ¿no? la situación progresa en la historia y en vez de mejorar que Dios lo bendiga ¿no? pero que persona de fe increíble en vez de mejorar la cosa empeora la cosa empeora al punto que ya no puede vivir en el palacio ¿sí? David dice el texto primera de Samuel 19 dice y Saúl dijo a Jonatán y a todos sus siervos que irá a muerte David ahora no solamente le está tirando lanza y le erra ahora decididamente va a matarlo es decir mandó a alguien a matarlo ya no hay forma de escaparse ¿sí? pero Jonatán hijo de Saúl que apreciaba grandemente a David le avisó y le dijo mi padre quiere matarte ahora lo que tienes que hacer es vivir tu vida escondido tú el que nos ha salvado tienes que esconderte este es el regalo de Dios para tu vida tienes que esconderte tienes que abandonar el palacio y esconderte y lo fantástico es que este hombre sigue confiando en Dios sigue no lo vemos quejarse jamás en ningún momento lo vemos confiar lo vemos siempre y sabemos y han leído la historia sabemos que hay momentos donde tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace no lo hace solamente porque confía en su soberanía fabuloso la cosa se pone aún peor aún peor y saben lo que tiene que hacer vivir en una cueva esa cueva se llama la cueva de Adulam ¿sí? y David se fue allí y se refugió después de las múltiples persecuciones que tiene y se refugió en la cueva de Adulam y pasa algo muy interesante cuando sus hermanos y toda su casa la casa de su padre supieron es decir sus parientes está hablando que había descendido allí toda la persona que estaba en apuros y toda la persona que estaba endeudada y todo el que expresaba algún tipo de descontento se unió a él y él vino a ser jefe entre ellos y había unas 400 personas pónganse en contexto porque ahora va a venir nuestro texto este hombre está huyendo y hay un montón de gente que poquito a poquito se le empieza a sumar él termina siendo jefe de toda esta gente son soldados la mayoría de ellos de esos grupos de 400 eventualmente David toma a 30 de ellos que se transforman en sus soldados elite en los G.I. Show en los Navy Seals en lo más de lo más estos 30 de esos 400 que venían ahora son su fuerza especial sus fuerzas armadas en la Biblia se los conoce como sus valientes es el texto que acabamos de leer hace un ratito salen de aquí ¿sí? bien este es un tipo curtido digamos en Argentina de piel dura que puede aguantar cualquier cosa lo están persiguiendo se enfrenta gigante oso leones una persona que uno diría o sea esto no es un hombre es un super hombre esto es hasta ahora como esta persona ha venido respondiendo frente a sus situaciones difíciles todo el tiempo ha venido respondiendo de esta forma ¿sí? hasta que llegamos a Segunda Samuel así que lo voy a poner en contexto el libro de Segunda Samuel se puede dividir en tres partes ¿sí? en la primera parte del libro se describe el apogeo de David como rey Israel ¿sí? donde David llega al rey Saúl muere eventualmente los filisteos los matan Saúl llega al poder y la cosa va súper bien la segunda parte del libro habla del declive de David como rey y la tercera parte habla del epílogo ¿sí? en la primera parte si ustedes se acuerdan Israel siempre estaba dividido en dos grandes partes el reino del sur y el reino del norte entonces lo que primero David hace como él es del sur pues lo hacen lo nombran rey del sur no lo nombran rey de todo lo nombran rey del sur ¿sí? ¿lo ven ahí? eventualmente le va tan bien que lo nombran también rey del norte y unifica el reino por primera vez Israel es un gran reino la primera vez que pasa esto después se va a dividir de vuelta pero esto solamente con él pasa esto con Salomón ¿sí? y luego la cosa va tan bien que empieza a expandir el reino fuera de lo que se conoce como las doce tribus ¿sí? eventualmente ya sabemos lo que pasa ¿no? peca con Bechabé manda a asesinar a su marido y la cosa empieza a ir mal la última parte del libro es el epílogo donde está nuestro pasaje aquí es donde está nuestro pasaje la última parte del libro no está cronológicamente no sigue el orden cronológico de las primeras dos secciones del libro uno tiene que encajar esas partes en alguna sección en alguna de las primeras dos secciones lo que nosotros estamos viendo que son los héroes de David o los valientes de David esta parte que es 2 Samuel 23 pasaje que leímos al principio encaja justo aquí justito cuando David acaba de comenzar a reinar justito justito bien y el texto nos va a informar lo siguiente que descendieron 3 de los 30 jefes de estos valientes y fueron a David y se encontraba miren esto ¿en dónde se encontraba? en las cuevas de Adulam ¿por qué se encontraba en las cuevas de Adulam? les quiero explicar por qué porque ni bien David comenzó a reinar los filisteos volvieron a atacar y lo que ellos hicieron dice el texto los filisteos acamparon en el valle de Refaim dice el verso 13 yo les he marcado ahí bastante más grande para que lo vean pero los he marcado ahí ahí, ahí, ahí y se leó ahí está ¿dónde está el valle de Refaim? y si ustedes se dan cuenta está Jerusalén está Belén David era de Belén ¿sí? lo que los filisteos hicieron es partieron el reino en dos al norte estaba un grupo ellos estaban en el medio y David tuvo que huir para el sur que es donde está la cueva de Adulam muy inteligente esta gente ¿sí? vuelven a atacar y David ahora lo que tiene que hacer es huir de Jerusalén que fue la capital quien conquistó tiene que huir de Belén y tiene que irse hacia el sur y está aquí otra vez huyendo otra vez aquí otra vez en el mismo lugar donde estaba y acá es donde arranca nuestro pasaje así arranca descendieron los 30 jefes y fueron a la cueva de Adulam donde estaba este hombre ¿sí? y el texto nos informa esto es fabuloso por eso hay que entender el contexto dice el versículo 15 segundo de Samuel 23 y David sintió un gran deseo y dijo quien me diera de beber agua del pozo de Belén ah Belén está más al norte de Adulam justo atravesando las líneas enemigas quien me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta está expresando está expresando lo que siente quien me diera que yo pudiera ahora hacer esto ahora hay que entender algo este hombre nos está pidiendo agua en la cueva de Adulam David había vivido por años y estaba repleto de agua no es que David está pidiendo agua y está diciendo el agua es más rica en Belén de lo que es en la cueva de Adulam no es que está pasando eso lo que está pasando en este contexto es ahora por años estuve siendo perseguido por años estuve viviendo aquí en esta cueva creyendo que un día Dios me iba a liberar creyendo la promesa de Dios ¿cuál era la promesa de Dios? un día tú llegarás a ser rey por años yo me refugié en esta cueva creyendo en Dios y diciendo sí va a venir el día por años yo estuve la posibilidad en esta misma cueva si no recuerdo mal de matar a Saúl y no hice nada diciendo no 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 Dios está en control no tengo que hacer nada Dios va a hacer algo por mí te esperé Dios tuve confianza en ti no hice nada y llegó el momento donde es coronado rey y lo primero que pasa después de que es coronado rey vienen los filisteos y tiene que volver al mismo lugar donde estaba antes este rey ¿de dónde era David? le dije de Belén este rey es tan poco rey que ni siquiera puede tomar agua de su propia casa ahora entienden el contexto no está pidiendo agua este tipo ha perdido toda la esperanza toda la confianza una persona que una persona que enfrentó al oso una persona que empezó al gigante al león que se aguantó todo finalmente llegó el punto donde ahora dijo ya no ya perdí toda la esperanza ya no puedo confiar en este dios ya no voy a ser rey ese es el contexto ven que importante que es el contexto sigo leyendo y dice así versículo 16 entonces vino su elite entonces vino su los Navy Seals y dijeron escucharon lo que este hombre dice nadie les tuvo que decir nada y dijeron versículo 16 y los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando el agua del pozo de Belén esta gente está dispuesta a dar su vida por esta situación y uno dice pero por qué por agua no es que no entendés que no es por agua es que David está convencido ya está ya perdimos la batalla ya no voy a ser rey ya no puedo salirme de esta situación ese es el contexto y esta gente está dispuesto a ir a sacar agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta se la llevan se la traen a David y qué hace David se la toma no porque el problema no era el agua el problema no era el agua y dice él no quiso beberla sino que hace algo la derrama para el Señor y dijo lejos sea de mí oh Señor que yo haga esto cómo voy a beber estos tipos derramaron sangre por mí cómo yo voy a beber el agua sabiendo que esta gente puso en riesgo sus vidas y no quiso beberla y estas cosas hizo fueron las cosas que hicieron los tres valientes qué está pasando qué sucedió no sé si se hicieron cuenta ahora lo que sucedió es estos hombres amigos de David vieron que este hombre perdió toda la esperanza y dijeron voy a hacer lo que sea para que la recuperes esto es voy a hacer lo que sea para que la recuperes volvieron le entregaron esto a David y ahora David qué hizo con el agua se le entregó al Dios en el cual confiaba recuperó la esperanza y conocen la historia porque ya se la dije hace un ratito terminaron derrotando a los filisteos creciendo y se despertó de vuelta su fe muy bien hemos terminado ¿qué aprendemos? ¿qué aprendemos de todo esto? uff tantas cosas no tengo tiempo para decirles todo pero por lo menos tres cosas la primera esto me encanta me encanta me encanta me encanta la primera cosa que aprendemos es no existen personas irrompibles todos perdemos la fe todos perdemos la esperanza en algún momento todos aún un hombre que enfrenta a leones aún un hombre que enfrenta a gigantes todos perdemos la esperanza mi caso favorito mi caso favorito de esto es la persona más comprometida en toda la historia de la humanidad saben quién era ¿no? no hace falta que lo diga no tenemos que especular sobre eso porque la Biblia dice quién es la persona más consagrada que ha vivido en la tierra no hace falta especular miren qué bueno es más no lo dice la Biblia lo dice Jesús Jesús dijo esto Mateo 11.11 uno de mis versículos favoritos Jesús dijo esto en verdad en verdad os digo que entre los nacidos de mujer es decir entre todas las personas de la historia no hay nadie más grande que este hombre Juan el Bautista o sea no hay una persona más grande palabras de Cristo que Juan el Bautista lo fabuloso de esto no es que Jesús diga esto no 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 eso no es lo llamativo de las palabras lo llamativo de las palabras es cuando lo dice no que lo diga sino cuando lo dice lean le puse el versículo ahí a propósito Mateo 11.11 miren lo que dice unos versículos antes Juan el Bautista Juan el Bautista está en la cárcel ¿sí? y al oír las palabras las obras de Cristo mandó a uno de sus discípulos a decirle dejé de confiar ¿eres tú el que había de venir? ¿o debemos esperar a otro? ¿por qué dice eso? porque está en la cárcel este es este Juan el Bautista que ahora está dudando de si realmente Jesús era quien decía ser si Jesús era Dios eres tú debemos esperar a otro empieza a dudar la persona y después de que está dudando esto es lo llamativo del caso después de que él duda Jesús hace esa afirmación miren los versículos los puse a revés invertido a propósito la afirmación de grandeza está justo después de que Juan el Bautista expresa su duda su debilidad su quebrante su falta de esperanza ¿eres tú el que había de venir? pero si la misma frase que Juan el Bautista dijo cuando arrancase el evangelio él es el que había de venir y yo allá en el camino y ahora dice ¿eres tú el que había de venir? estaba arriba y ahora está abajo el poder de la imaginación el poder de la mente estaba arriba y ahora está abajo estaba bien y ahora está mal la persona más grande que ha pisado este planeta la imaginación cerebro la mente los cambios de ánimo las emociones las reacciones intensas todas estas se levantan contra la fe no producto de que Dios no sea confiable sino producto de que mis emociones no son confiables les voy a leer algo que escribió George McDonnell muy muy bueno la mente humana es gobernada tanto por la razón como por las emociones muchas veces pensamos que las emociones son un problema porque son demasiado débiles no todo lo contrario dice este hombre son un problema porque son demasiado fuertes el problema es que nos dominan me encanta esto esto es fabuloso una persona tenía un sentimiento hasta que vino otro sentimiento y tomó su lugar mientras ese sentimiento estuvo allí sintió como si nunca hubiera de irse cuando se fue sintió como si nunca hubiera estado allí cuando volvió sintió como si nunca se hubiera ido somos seres humanos súper volátiles y lo que viene a mostrarme este texto es supuestamente alguien como David alguien con un nivel de confianza como el que tiene David alguien con un historial como el de David tiene el mismo problema que tú y yo en un momento donde tiene que volver a caer de donde supuestamente pensó que nunca iba a volver porque ya había sido nombrado rey todas sus emociones se desarman todo su ser se desarma toda su esperanza se desarma es como tú es como yo es como Juan el Bautista el más grande que jamás ha pisado esta tierra les quiero leer algo que escribió C.S. Luis muy muy bueno cristianismo y nada más dice esto yo asumí por mucho tiempo que si la mente humana acepta una vez una cosa como verdadera automáticamente la sigue considerando verdadera hasta que tiene una razón válida de reconsiderarlo dice Luis yo pensaba que esto era así lo que estaba asumiendo es que la mente humana siempre procede guiada por la razón pero no es así por ejemplo mi razón por muy buenas evidencias está por completo convencida de que la anestesia no me ahoga y que los cirujanos no me mata y que los cirujanos expertos no empiezan a operar sino hasta que estamos inconscientes yo estoy convencido de que esto es así pero esto no altera el hecho de que cuando se me coloca sobre la mesa de operaciones y me han puesto en el rostro esa horrible máscara empieza a apoderarse de mí un pánico infantil me pongo a pensar que me voy a sofocar siento temor de que me van a operar antes de que el analgésico obre por completo en otras palabras pierdo fe en los anestésicos no es la razón la que me ha quitado la fe por el contrario nuestra fe se haya basado en la razón lo que ha hecho tal cosa es mi imaginación y mis emociones la batalla entre la fe y la razón por un lado y la emoción y la imaginación por el otro y dice Luis la fe en este sentido es el arte de aferrarse a las cosas que una vez tu razón aceptó a pesar de tus estados de cambio emocional porque los estados cambiarán cualquiera sea la posición que sostengas eso lo sé por experiencia dice Luis ahora que soy cristiano tengo momentos en los cuales donde todo me parece improbable pero cuando militaba en el ateísmo tuve momentos en el que el cristianismo me parecía terriblemente probable de todas maneras la rebelión de nuestros estados de ánimo en contra de nuestro verdadero yo se producirá de todas formas es por ello que la fe es una virtud tan necesaria a menos que le digamos a nuestros estados de ánimo donde deben marginarse tú para aquí tú para aquí nunca podremos ser cristianos bien fundados ni siquiera ateos bien fundados sino criaturas vacilantes entre esto y aquello con creencias dependiendo en el estado del tiempo y en nuestra digestión por consiguiente se debe adquirir el hábito de la fe y el primer paso es reconocer que los estados de ánimo cambian David Elías Primera Pedro Elías Primera Pedro Primera Reyes Primera Reyes 19 que vengan todos los profetas de Baal tráelos chicos ¿qué les pasa? ¿dónde está su Dios? ¿dónde está su Dios? ¿que se fue a dormir la siesta? no me acuerdo ¿dónde está su Dios? de repente ora ¿y qué pasa? cae fuego del cielo ¿no? pero a los cinco minutos una mujer amenaza con matar su vida y se deprime y se va ¿a dónde? charán a la cueva en un momento acá como en Abucodonosor un momento soy Dios y en otro momento estoy comiendo hierba igual 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 Abucodonosor Elías David Juan el Bautista todos todos no hay ni uno que no esté así tú yo esto es un regalo esto es un regalo poder conectarme con esta realidad y entender todo esto en el cristianismo hay espacio para el desánimo hay espacio para la desesperanza hay un espacio para perder la esperanza hay un espacio para sentirme como que quiero meterme en la cueva precioso esto primer cosa que aprendemos del texto segunda cosa que aprendemos del texto cuando estamos más rotos es cuando más necesitamos verbalizar nuestro estado de rotura delante de Dios ¿por qué digo esto? porque si ustedes estudian y lo están haciendo espero si están leyendo primero a Samuel y segundo a Samuel conmigo ustedes se dan cuenta de que uno cuando uno ve cuando David está mal lo próximo que David hace es escribir un salmo se va a una cueva y se pone a orar y se pone a decirle al Señor cómo se siente y algunas de las cosas que él escribe cuando se siente son muy fuertes pero muy fuertes que uno no se atrevería a ponerla en la Biblia de lo fuerte que son ninguno de nosotros se atrevería a decir lo que siente en un momento de desánimo y desesperanza de forma pública y David lo deja registrado para que nosotros miremos y no solamente David lo deja registrado sino que Dios inspira a David y dice yo quiero que esto quede en la Biblia yo quiero que esto quede en mi palabra para que tú entiendas está bien te entiendo te comprendo Salmo 88 Señor ¿por qué rechazas mi alma? a ver piensa en un momento en lo que está diciendo a Dios me está rechazando ¿quién te crees que eres para rechazar mi alma? ¿por qué me rechazas? escribe el salmista ¿por qué escondes tu rostro de mí? estoy solo ¿ven la desesperanza? ahora les leo literalmente ahora solamente tengo amistad con las tinieblas mi vida es un asco eso es lo que está diciendo en oración ¿está haciendo esto? ¿hasta cuándo Dios? ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿dónde están Señor? ¿dónde están tu misericordia? ¿tú eres un Dios de misericordia? ¿dónde está tu misericordia? miren lo presuntuoso que es eso para que lean alguno Salmo 55 angustiado está mi corazón dentro de mí los terrores de la muerte han caído sobre mi persona este tipo no tiene ningún problema esto es una oración por favor esto es una oración este hombre está vomitando cómo se siente delante de Dios terror y temor me invaden horror me ha cubierto y lean lo que viene después porque es un poco extraño pero es muy lindo quiero que la muerte lo sorprenda a la gente que no me quiere quiero que los mates eso es lo que está diciendo quiero que desciendan vivos al Señor quiero que les pase lo peor de lo peor de lo peor este hombre está diciendo esto en un momento de intimidad a solas con Dios y Dios dice aprecio tanto esto que quiero que lo escribas y que todo el mundo dos mil tres mil ya tres mil años después porque esto fue año mil más o menos tres mil años después hay gente que lo lea y que sepa esto le robé esta frase a Kera Dios entiende cuando hablamos cómo hablamos cuando estamos desesperados Filipianzi escribió esto como los libros de Job y Jeremías y Abacuc muestran claramente Dios tiene un alto nivel de tolerancia en cuanto a lo que es apropiado en oración si no no lo hubiera dejado registrado él entiende cómo habla la persona que ha perdido toda esperanza que está rota que está destrozada como David ahí en la cueva pero que verbaliza su estado delante de Dios y mirá si lo entiende que Jesús también estuvo allí mi alma está afligida hasta la muerte está como David está como Juan el Bautista mi alma está afligida hasta el punto de la muerte estoy destrozado estoy tan destrozado como David que necesita de amigos que necesita de los valientes no por favor ayúdenme en esta situación no aguanto quedados aquí y orad conmigo y adelantándose un poco la frase es muy fuerte dice hizo esto cayó sobre su rostro y orando diciendo padre si es posible que pase de mí esta copa ¿qué está diciendo? lo que Jesús está diciendo es no sé si puedo tolerar esto por favor hay un plan B por favor hay un plan B por favor hay un plan B mira el punto es el nivel de desesperación es tan alto que quisiera una alternativa no lo aguanto más por eso te digo Dios entiende porque él ha estado ahí ahora Jesús es el que está acá ahora Jesús es el que está en el pozo ah Jesús está en el pozo ¿no? Juan 12 un ratito antes dice esto ahora mi alma se ha angustiado y qué diré padre sálvame de esta hora si para esto he venido perdón perdón que Jesús está diciendo lo opuesto a lo que acabo de leer esto que yo leí en Juan 12 va antes de Getsemaní cronológicamente en otras palabras Jesús está súper archi angustiado y dice no le voy a pedir al padre que me salve de esta hora está aquí y un ratito después está aquí y decir hay un plan B ¿será que Dios entiende al que está angustiado? ¿será que Dios entiende cómo habla la persona que está desesperada pero la pregunta es ¿le hablas a Dios o te quejas con otro? o te anestesías con algo que te libere de tu estado de angustia o verbalizás tu dolor delante de Dios les quiero leer algo que escribió Filipe Yance muy muy bueno y nos va a ayudar a entender estas cosas dice así muy bueno dice cualquiera de los salmos extraídos del libro pueden producir un error si yo saco un salmo y me creo que en ese salmo está todo eso puede producir un error en mi teología escuchen esto muy bueno dice así en una reflexión sobre el salmo 91 publicado en la revista Christianity Today el autor Nin Plantinga examina el bello reflejo de la protección de Dios que encontramos en este salmo el salmo dice esto escuchen eh dice Dios te cubrirá con sus plumas bajo sus alas hallarás refugio ya que has puesto al Señor por tu refugio al Altísimo por tu protección escuchen bien 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 lo que voy a decir ahora ningún mal habrá de sobrevenirte hay una persona que está experimentando una realidad emocional una realidad una experiencia con el Señor y ahora escribe esa experiencia con el Señor y está diciendo si tú confías en Dios ningún mal va a sobrevenirte salmo 91 Plantinga pregunta ¿es así? ¿es así eso? ¿y qué de los cristianos que fueron arrestados por los nazis durante la segunda guerra mundial y qué de los cristianos yo los he visto hace un ratito hablamos de Iman ¿no? que está en Egipto es amiga mía Iman y qué de los cristianos que murieron en Sudán qué de los cristianos que mueren en Egipto perseguidos o que han muerto en Egipto perseguidos yo los conozco qué de los cristianos que han torturado le hice una entrevista a un médico hoy que lo torturaron por su fe qué de él si acá dice en el texto el que pone su confianza en el Señor hallará refugio y ningún mal ha de sobrevenir perdón que te torturen no es ningún mal pregunto ¿cómo habrá sonado este salmo en la noche antes de la ejecución de los cristianos que han sido martirizados? las amplias promesas de seguridad del salmo parecen evidentemente inciertas es más Plantinga recuerda que Satanás mismo citó este salmo tomándolo fuera de contexto en un esfuerzo de hacer que Jesús se tirara desde lo alto del templo ¿se acuerdan? que cita un salmo es este Jesús lo reprendió con otro pasaje de las escrituras esta es la perla Plantinga dice esto lo que el salmo 91 hace es expresar escuchen bien uno uno de los más bellos uno de los más atesorados pero solamente uno de los estados de ánimo de la fe es un estado de ánimo de confianza exuberante respecto a la providencia protectora de Dios ¿por qué? porque Dios probablemente había protegido al salmista de algún incidente peligroso y estaba celebrando en otros días en otros estados de ánimo en otros momentos más oscuros de su vida este mismo salmista quizás hubiera clamado a Dios a causa de su desesperación o por sentirse abandonado el salmo 91 nos ofrece solamente una imagen y uno solo de los estados de ánimo de la fe con tranquilo asombro el salmista da testimonio de que bajo las alas de Dios a los malos le suceden cosas buenas uno necesita otro salmo o dos o tres para completar la imagen para afirmar que bajo esas mismas alas a las personas buenas le suceden cosas malas ¿lo ven? un momento aquí otro momento aquí las emociones aquí las emociones aquí y Dios lo deja David necesita recordar lo que yo sabía que hay fortaleza en Dios y viene un grupo de amigos y le dice te quiero recordar esto toma y lo ayuda y ese es el tercer punto que voy a decir súper rápido y el punto es esto bueno ahí lo tienen todos necesitamos de otro cuando no estamos bien todos no hay superhéroes no hay superhéroes y lo vemos en la vida de Cristo no hay superhéroes que justamente pidió ayuda y les quiero decir algo ustedes notaron que cuando yo leí el pasaje David no les ordenó que fueran a Belén ustedes notaron que no los desafió siendo valientes a ver quién va no 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 les dijo nada no les dijo es más el texto no tengo tiempo para analizarlo todo pero el texto para decir a decir que esta gente se enteró de casualidad que David estaba suspirando por esto y que había perdido la esperanza en otras palabras hay un deseo en ellos de servirlo nadie les pide que hagan algo nadie nadie todos necesitamos un amigo así todos necesitamos a alguien así en nuestra vida ¿sabes por qué? porque cuando realmente amas a alguien no te quedas esperando órdenes fue el día del padre el martes y me enteré el martes que era el día del padre yo no sabía en Argentina el día del padre siempre cae el domingo entonces de repente estoy desayunando y viene toda mi familia a cantarme porque nuestra tradición en casa es así siempre el día del cumpleaños o el día del padre siempre nos despertamos con regalitos y con dibujitos y tal y digo ¿y esto? ¿no es que es el día del padre? y digo ah mira si me entero y me trajeron y abrí los regalos que me hicieron y digo siempre 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 en todo mi cumpleaños en todas las navidades y en todos los días del padre mi esposa sabe que regalarme yo no sé cómo hace ni yo sé lo que quiero y ella sabe y siempre 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 yo no tengo que pedirle que haga nada ella sabe porque me ama por eso fantasea utiliza su imaginación y utiliza su capacidad de decir cómo puedo servir no se quede esperando orden diciéndome che a ver no está esperando que yo le diga me vas a regalar algo este padre no vale que me regales algo no 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 cuando tú estás enamorado cuando tú realmente amas a una persona cuando tú eres como uno de estos valientes ves que dice aquí tú realmente dices que puedo hacer por ti lo mismo con Dios exactamente lo mismo con Dios una persona religiosa es una persona que trata a Dios como un jefe la persona religiosa se pregunta qué tengo que hacer para que me vaya bien qué tengo que hacer para que me asciendan ¿no? para ganar más dinero para que mi vida no sea miserable qué no tengo que hacer para que no me vaya mal siempre está pensando en sí mismo la persona religiosa trata a Dios de esta forma la persona que ha sido transformada por el Evangelio trata a Dios como alguien de quien se está enamorando y cada vez más se está enamorando de este Dios que ha dado su vida por mí así que se pregunta se hace una pregunta completamente diferente se hace la pregunta ¿qué puedo hacer para hacerte feliz Señor? esa es la actitud de esta gente esto es lo que hemos reflejado aquí no hay que pedir nada no hay que decir nada porque hay amor porque hay amor porque están enamorados cuando estábamos cantando la canción que estábamos cantando recién no me costaba mucho no contener las lágrimas porque pensaba y decía Cristo no se aferró a su trono no se aferró al hecho de ser Dios sino que se hizo hombre y me lavó los pies y yo pensaba esto que dijo Siti está hace muchos años dijo si yo tengo un Dios que está dispuesto a lavarme los pies que está dispuesto a dar su vida por mí no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por él estoy enamorado me voy a cautivar esto es tu Dios oramos un minutito Señor oramos para que podamos ver en Cristo no un ejemplo solamente sino alguien tan humilde tan increíble tan fascinante que está dispuesto a pasar todo lo que un ser humano pasa para poder gritarme desde el cielo te entiendo recupera la esperanza te entiendo conéctate de vuelta conmigo te entiendo que que el regalo de verte en el piso de verte pidiendo ayuda a un par de amigos que se quedan dormidos nos anime y nos recuerde que tú nunca te quedarás dormido para nosotros y nos regale el privilegio de poder volver a conectarnos si lo que tenemos en este momento son emociones que se han disparado que nos controlan y que nos hacen sentir estoy solo mi Dios no está conmigo obra nuestro corazón Señor en Cristo Jesús Amén 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 Gracias.